32 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, tenemos una buena conversación por delante. Sí, tenemos una conversación sobre un libro que diría es un libro muy singular, ya vamos a estar hablando de él y explicando por qué parece muy singular. El libro se titula Socialité, Mechagatás, Cultura y Poder en la Alta Sociedad. Es un libro sobre Mechagatás, lo escribió el historiador Fernando López de Alessandro. Es una biografía, pero también es algo más. Y que me perdone Mechagatás, que en realidad se llama Mercedes Jauregui Aldao. La primera pregunta se la voy a hacer a López de Alessandro. Lo tenemos... Bienvenidos ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. López de Alessandro no es la primera vez que viene al programa, ha venido siempre sobre temas más bien políticos. También es una persona, es un referente intelectual de la izquierda, con su libro Sobrevivían Trías, su actividad política. Puede sorprender, o a mí me sorprendió que pusiera la mirada sobre Mercedes Jauregui Aldao o Mechagatás. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué la mirada sobre Mechagatás? ¿Por qué no? Que viene de otro mundo, que es otro asunto, otro sector de la sociedad. Exacto. ¿Por qué? Por eso mismo. Por eso mismo. Porque viene de otro sector de la sociedad que tenemos que empezar a entender. Hay muchas razones. Hay razones intelectuales, sin duda. Y también, viste, razones, me atrevo a decir, hasta vitales. O sea, en lo personal, a mí ya, viste, me tiene un poco saturado el llover sobre el mojado, viste, siempre historia social, historia política, historia económica, historia ideológica. Y nunca hubo, en este país, no se hizo algo que en la Argentina se hizo mucho y en otros países también, que es una historia social de la alta sociedad, sobre todo una historia cultural de la alta sociedad. Porque es un segmento que acá se estudió, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero nunca se analizó las razones culturales de su dominio, las razones culturales de su hegemonía. Por un lado, eso. Y por otro lado, viste, yo creo que el Uruguay tiene carencias bibliográficas a nivel de las biografías. Las biografías, generalmente, en este país son muy lineales, viste, o sea, nació, hizo, etcétera, etcétera, y pierde de lado el contexto, la complejidad de los contextos. Te explico. Con mi esposa, Irene Barros, mi esposa psicóloga, entonces, estuvimos durante mucho tiempo armando un modelo en base a la historia social, a la psicología, bueno, por Riker, la microhistoria, la historia de la cultura de Berg, de Hall, un modelo al que llamamos una historia escrita contigo. O sea, la idea era tomar al biografiado, llevarlo de la mano en el análisis de su vida, pero en el contexto socio-histórico y cultural. Y como no había habido nunca una historia cultural de la alta sociedad uruguaya, salvo algunos intentos de Carlos Real de Azúa, por ejemplo, en pandemia, de casualidad, acá la casualidad jugó, nos juntamos clandestinamente con Mecha de la Taz, porque estaba prohibido, y nos juntamos a comer. Pero digas eso porque es terrible. Es horrible, pero bueno, ya está, ya está hecho. Y bueno, Mecha nos dice, yo tengo mi archivo y tengo para hacer mi biografía, y entonces mi esposa le dice, él la puede hacer, yo, o sea, él la, me mandó ella. Y empezamos, algo que yo pensé que iba a ser, digamos, de un tiempo relativamente corto, y terminó siendo un trabajo de más de dos años, con investigación de archivo, el archivo de la familia Gatás, en donde todo, digamos, el análisis del proceso histórico-cultural de la familia Gatás, de la casa Gatás y de Mecha Gatás, se expande para comprender lo que es los procesos culturales de la alta sociedad uruguaya en la segunda mitad del ciclo XX hasta la actualidad. Está bien. Y entonces ahora sí, le vamos a dar la palabra a Mecha. No me esfuerzo porque no estoy... Mi pregunta sería, el haber que Fernando hiciera el libro, le dio ciertas características... No te oigo. ¿No me oye? Vamos a hablar de seguir un poco el... Entonces le hago una pregunta a Fernando mientras le solucionan el problema a... Que no tiene cuca. A Mecha. Ah, no tiene cuca. Hay que hablar... No, tiene micro. No, le preguntaba, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí? Le... Le... No me escucha. Un poquito más alto. Yo le pregunto, Mecha, ¿por qué le gustó la idea de aceptar ser entrevistada para este libro y contar esa parte de la historia? Bueno, mirá, lo que pasa es que, digamos, yo tengo una imagen, o la gente que ha hecho una imagen mía, que en realidad tiene que ver hasta cierto punto. Pero, fíjate, yo me eduqué en Buenos Aires, mi padre se vino acá en el exilio en la época de Perón. Cuando llegamos a Montevideo, fue un cambio radical de estilo de vida. Yo tenía lo que tenía a favor mío de una enorme cultura. Y, este, y mi padre me dijo, mirá, si vos querés salir, vestir, y qué sé yo, trabajá. Entonces, yo, saliendo de ese mundo, dije, bueno, ¿qué hago? Entonces, una amiga de mi madrastra me dijo, mirá, yo tengo una amiga que es muy amiga, el profesor Schurman, Paul Schurman, el director de la Ayanza de Uruguay de Estados Unidos. Y, vamos a hablar con él, a ver si te da algún puesto o algo, qué sé yo. Bueno, y ya marchamos con esa señora, con Zuma, que era un hombre grande, imponente, me miró como diciendo, ahí está la chica, ¿qué hace acá? Y yo le dije, mire, mi padre me ha dicho tal cosa, y yo no conozco a Montevideo. Y digo, y bueno, si tengo que trabajar, voy a trabajar, y yo creo que usted me puede dar una mano, porque yo puedo dar clases a chicos, qué sé yo. Me miró como diciendo, qué rara esto. O sea, toda vez que me tomó, y empecé a dar clases a chicos, que no me gustó, y poco después empecé con adultos. Y realmente me fue muy bien, y empecé a hacer traducciones. O sea, que trabajé, anduve, yo no sé, en ómnibus, digamos, hice la vida de una persona cualquiera. Lo cual me vino muy bien, porque entonces tuve la oportunidad de ver las dos caras de la vida. Y eso me ayudó hasta hoy. Mis hijos están educados de la misma manera. O sea, lo que pasa es que damos una imagen para afuera, de lo que no somos para adentro, en realidad. Cuando me metí a la Plaza Sábala, me miraron como si fuera de otro planeta. ¿Qué hacen? A los dos meses, en la íntima mirada de todo el mundo. Porque no tienen nada. Esto, ¿cómo te voy a decir? Pero cuando te meten en una imagen, la gente dice, ah, mi chavilla. No. En el barrio, soy amiga de todo el mundo. Se ha llamado un grupo además muy agradable. Hemos luchado enormemente por la Plaza Sábala. Finalmente se consiguió bastante. Y es eso. Yo tengo amigos, muy amigos de derecha, muy amigos de izquierda, muy amigos de intermedios, y muchos amigos que no me entienden. Y me dicen, ¿cómo me dice que vivís en la Plaza Sábala? Vas a entrar para la adhería y me dicen, ah, la mecha, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y vos? Eso es normal. Y voy a, o sea, con diferentes modelos me ponen en la primera fila. Entonces, entiendo que la gente no me entienda. Y con el libro... Y ese es el problema de la gente, no mío. Y con el libro, vos sentís que todo eso que estás contando le va a aclarar a la gente que sos, como sos. Y es la primera vez que lo voy a decir. Para mí el libro fue un enorme y tremendo psicoanálisis, muy duro. Porque tuve que, en dos años, imagínate, y meses, yo llegaba a la noche y pensaba, bueno, ¿y qué voy a contar? ¿Qué no voy a contar? No voy a dramatizar mi infancia, que fue muy dura. Muy dura. Eso es algo que, eso impresiona mucho en el libro, su infancia sola, sin contacto con ningún niño. Claro, lo que pasa es que fue muy dura porque estaba en la estructura, digamos, social de un grupo, que la educación era muy severa. Yo tenía una aburrante inglesa, Miss Brown, que la detesté cordialmente, que para que perdiera miedo al agua me tiró a la pileta, por ejemplo. Y tenía una niñera española divina, que era la que me cobijaba. Pero mis padres jugaban al gol, mi padre estaba en el Poder Judicial, por eso después se vino al Uruguay. Y tuve una infancia muy sola, una casa divina, que mi abuela la heredó de una hija de ella, que vivió en este caso con un cordobés multimillonario y se fue a vivir a París. Él muere en París y, diría, vuelve a Buenos Aires, construye esa casa fantástica en la Lucila. Y un día va, se sintió evidente, me imagino, que se sintió muy desarraigada. Vivo en París, una mujer sumamente refinada, lindísima, muy, según me contaron, muy callada, muy introvertida. Y un día fue a una fiesta en la Sierra Real y salió, se levantó de la mesa y dijo, me quiero ir a la casa porque estoy cansada, estaba aburrida. Y fue a su casa y se pegó un tiro. Y de ahí nació la fortuna de mi abuela, que la heredó. Y ahí hubo todo un cambio de estilo de vida. O sea, todo eso marca mucho. Un suicidio en la familia marca mucho. Y cuando la gente habla del suicidio, del cual lo entiendo en ciertas circunstancias, deja una marca para toda la familia. No voy a hacer el nombre, acá hay una familia que son suicidiadas por herencia. Entonces, digo, toda esa revolución de vida, yo tuve que hacerme de muy chica una coraza, que la uso, la sigo usando y la usaré hasta que marche, que no me interesa. Digo, tengo grandes amigas y grandes amigos, que son con los únicos con los que he tenido esa relación abierta, siendo como soy. Y después juego a otra cosa que no soy, pero que me divierte, que la gente lo crea. Y el libro le planteó el desafío de cuánto mostraba y cuánto no mostraba. El libro fue una cosa maravillosa. Yo creo un poco en las cosas sobrenaturales, el destino, y creo, cada vez más. Y la casualidad, en realidad, Fernando, él, dice, que me conoció a mí en casa de Pansaki, que tiene esa colección maravillosa de antigüedades, yo estaba parada frente a una placa de porcelana que estaba en la distancia de Sancho Orilla, parada ahí, o sea, no hablaba con él, y dice él, que hay que quedarte. Y él me habló conmigo, yo no me acuerdo. Dice, perdóname, Fernando, pero no me acuerdo. No sé ni qué te dije. Yo estaba fascinada con eso. Pero después tuve que recitar, arriba de un tablado que hizo el dueño de casa, esas locuras mías que las tengo. Y recití arriba de una especie de tarima que se llevó. Y Fernando nunca lo vi. Y después en la ciudad vieja que adoro, que para mí es un lugar fantástico en todo sentido, ahí empezamos a vernos con Eric, con su mujer, que es un encanto de persona, muy inteligente. Y un día le digo, mirá, yo tengo cajas y cajas y cajas de recortes de prensa. Yo escribí en la mañana en el país, en el día. Al día me llevó Silvia Tron, me sacó de la mañana y me dijo, vos tenés que estar en el día. Y después un día vino Manolo Flores y me dijo, mirá, mi padre me dijo que si yo asistenía, seguía con ese proyecto, que te invitara a entrar y que te dirigiera, pero con tu otra personalidad. Las columnas mías de postdata fueron tremendas. Se refiere a su pasaje por postdata más adelante en el tiempo. ¿Cómo? Se refiere a su pasaje por postdata. Sí. Entonces, postdata fue una experiencia, porque eran tanto de las otras reacciones, fíjate hasta qué punto ese tema de personalidad. Yo iba abajo, a las dinotipistas en el día, vestida para un cóctel en carrasco. El día que bajé me miraba, señora, que rada. Terminemos íntimos, lógico. ¿Entendés? Y eso es lo que yo, de alguna manera, me lleva a la parte política. No voy a hablar porque soy argentina y no quiero decir nada. pero quiero decir que hay un tema de entendimiento. ¿De qué forma se puede relacionar? Las dos posiciones, sin drama, sin odio, sin... Siempre pienso, si yo tuviera que votar a alguien, en cualquier país, votaría por una persona que, ¿cómo te diría?, que ayudara a igualar, a igualar con criterio, no con odio, no con... sino una cosa inteligente. Y yo creo que es posible. Mirá, cuando hicimos en Punta del Este, el Centro de Artes y Letras, estaba esa mesa, Rey Comunista, Zuma Abete, cuyo marido era Correo, en la época de... de los... de la literatura. Quiero decir, que tenía su oficina arriba de la librería de los Rizos. Entonces, es toda una mezcla. Entonces, por eso que es que mi... mi vida es muy... Te estoy sacando las preguntas. No, 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 está perfecto. ¿Se sintió bien retratada en el libro? ¿Cómo? Si se sintió bien retratada en el libro. Me sintió retratada en un aspecto. O sea, digamos que... Imagínate una tarta con varios pedazos. Mi vida es así, son muchas vidas, no es una vida. Entonces, me sentí fantásticamente retratada. Pero claro, de acuerdo con Fernando, lo tuvimos que sacar, por ejemplo, toda mi vida, como... como se diría, de los viajes. Centervillas, ni ese nivel del mundo. O sea, hay como cinco o seis temas que no cabían, sino en la enciclopedia. Pero Fernando... Es una cosa... Yo digo que es algo raro que tenemos él y yo. Es una especie como de entendimiento mental. O sea, yo digo, mira, este azul, y él dice, es azul yoto. Es una cosa rara. No nos conocíamos realmente. Y entonces fue un trabajo realmente muy interesante. Para mí, confieso que fue muy duro porque tuve que analizarme, perdonarme o no perdonarme todos los recuerdos y sobre todo los que dejan huella. ¿Entendés? No es fácil. Y me costó mucho. Y Fernando fue realmente un... de una comprensión de toda mi problemática y lo usó tan bien en el libro. A veces pienso que es un libro para tener una doble o triple lectura para entender las cosas subliminales. En la entrelinea. Ya no están... no están al alcance de todo el mundo en el sentido de entenderlo. pero el libro para mí es fantástico. Es un libro nuevo. Es una forma distinta de mostrar una biografía. Y me parece un libro que marca un camino nuevo. Mirá, en Francia, en este momento, en Francia, en España, en Bélgica, hay un grupo de escritores que han hecho un cambio en cambio en la forma de escribir que es muy interesante. O sea, la gente actualmente con el factor tiempo no tiene... nadie tiene tiempo para leer el Quijote, digamos. Entonces, esta gente, sobre todo, hay varias mujeres que son como pantallazos sobre temas muy profundos. Por ejemplo, el tema de la... de la vejez que es tan actual porque nosotros los centenios estamos un poco complicados porque primero nos cuesta aceptar el cambio, nos sentimos redes afuera. Tú vas a un banco y dices, señorita, ¿me ayuda a hacer esto? Porque son... digo, todos esos cambios son muy difíciles. Pero bueno, hay que... He hablado demasiado. Fernando, contanos vos qué significó Mecha en la vida cultural de Punta del Este. Mirá, fue muchas cosas, o sea, lo que decía Mecha recién. Hay muchas formas de leer el libro, ¿sabes? Porque buscó ser una historia contada de forma distinta, de forma diferente, es una biografía contada de forma distinta. Entonces, tu pregunta es muy amplia porque fíjate que son, primero, son muchos años, son más de 50 años de intentar promover la cultura de todo punto de vista con hitos tan importantes como fue, por ejemplo, Arena, que fue una de las muestras de artes plásticas más importantes de la historia del Baniario y del Uruguay, que lo armó Osvaldo Reino, que lo entrevistamos largo para el libro, y el gran hito que fue financiar la Suite Punta del Este de Astor Piazzolla, que el Centro de Artes y Letras y Mecha Gatás mediante, logró juntar, bueno, lo que vendría a ser hoy 45 mil dólares para que Piazzolla hiciera la Suite Punta del Este, que es una de las grandes obras de Piazzolla. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo? Es muy complicado cuando el libro, quiero ser claro en esto, fue el libro que más me costó escribir, en serio, no es una exageración, de todos los que escribí es el que me costó más. Es más, estuve muchas veces a punto, esto es confesión, es una novedad, es una primicia, estuve muchas veces pensando, yo no puedo con esto, o sea, porque era, era claro, primero, era un tema que estaba muy por fuera de lo que yo hago habitualmente, como decías vos, por un lado eso, segundo, era encarar una historia cultural de un sector social sobre el que hay una orfandad de investigación brutal en este país. Entonces, claro, ¿cómo lo encarás? Y lo encarás, hay un gran trabajo de Perufo Linares que se llama La Crónica del Entusiasmo, que es sobre la cultura uruguaya en los 60, que me fue muy útil, muy útil. Claro, Mecha buscaba culturizar y ser intermediaria cultural en el sentido más burdiano del término, ¿no? Burdía estudió mucho el tema y fue una fuente central para el trabajo. Entonces, buscaba culturizar a un segmento que ya había perdido la hegemonía, a un segmento social, un sector social que ya había perdido la hegemonía cultural, que mantenía el dominio político, económico, mantenía el dominio de poder, pero que había perdido la hegemonía cultural. Entonces, la aventura de Mecha y del Centro de Artes y Letras, ese centro que era tan plural, dirigido por mujeres, fue un centro dirigido por mujeres, se arrima a los hacedores de cultura que en su gran mayoría eran de izquierda, con los cuales tuvieron una lealtad que llegó hasta el riesgo. O sea, la relación de Mecha con Lassi Duarte en plena dictadura militar llega hasta el riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Es un grupo que busca culturizar un sector social que había perdido la hegemonía y abandonado espacios culturales y que solo quedaba con una pátina, porque no le importaba tener más que la pátina y ver, como decían todos en aquella época, en qué andaba Mecha, en qué estaba haciendo Mecha. Yo creo que esa fue una de las partes más importantes para entender el proceso de la biografía de Mecha, lo que Mecha y sus amigas buscaron hacer, pero sobre todo para entender a un sector social que en otros países del mundo, sin irte muy lejos, Argentina, tiene expresiones culturales pesadas, fuertes, importantes, de trascendencia, y acá no. Te pido una respuesta breve porque se nos fue el tiempo, pero en ese esfuerzo de Mecha por culturizar a la clase alta uruguaya, lo que se ve en el libro es una tarea muy ardua y que no tiene la respuesta que muchas veces Mecha esperaba. Hay, por ejemplo, el relato de que en un momento puso una librería y no iban a comprar libros porque leían muy poco, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Sí, claro, o sea, vivió culturizando. Entonces, al final del libro, yo cuento ahí una anécdota, es cierto, yo estaba trabajando en un momento hipercomplejo del libro, porque el libro tuvo muchas complejidades y llevarlas a un texto accesible era muy complicado y ahí cayó Mecha Gatas a casa y cuando ve todos los diarios y toda la prensa de la época y sus recortes y sus análisis dice he arado en el mar, ¿no? Me dice he arado en el mar. Yo creo que no aró en el mar, pero sí creo que siempre algo queda, ¿entendés? Claro. O sea, queda una herencia que se refleja en sus libros, se refleja en Arenas que tiene un libro, un trabajo de Osvaldo Reino que merece más trascendencia de la que tuvo y queda la impronta cultural que buscó ese sector y sobre todo la Casa Gatas desde la época del Viejo Pascual y de Bocha Gatas que se refleja en lo que fue la lograr hacerla y Punta del Este. Vamos a mostrar de vuelta el libro Socialité Mecha Gatas Poder y Cultura tenía la duda de si era cultura y poder o poder y cultura Poder y Cultura a la Alta Sociedad Fernando López de Alessandro Mecha Gatas muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tengo que decir una cosita. Adelante. Checho Bianchi sí me había entrevistado para el ser curioso así que la respuesta la tienen que ir a buscar ahí. Si no lo decías lo iba a decir yo porque están las pruebas y están en la red social Twitter. No hay tiempo. Lo que se significó en lo personal estoy en un día de confesiones Fernando terrible. Cuando hay un libro de Marc se escribe A-U-G-E francés que habla de todo el proceso de lo que es el olvido la teoría del olvido que es fantástico y para mí hice un libro de cabecera porque por ejemplo todo lo que yo viví está en una caja que se llama memoria y cada tanto la memoria se cierra no quiere que la moleste pero la otra parte dice no tenés que acordarte de tal cosa porque eso deja una huella en tu vida es tan interesante tan interesante pero también es complicado porque te sacás fuera cosas que no tenés ganas y a veces pasa gracias gracias muchas gracias muy bien nosotros nos vamos quedan con los gracias